Alcalde, ya Villa Rosario es territorio TVT, 2.000 kits se entregaron a las personas de estratos bajos en 10 barrios estratégicos del municipio. ¿Cómo se siente usted como mandatario municipal de que la Autoridad Nacional de Televisión haga presencia acá en la frontera? Gracias, eso fue un tema desde hace año y medio que se inició, donde a través del CIRBEN seleccionamos los estratos más bajos. Hicimos la solicitud y afortunadamente nos la otorgaron. Fueron más de 2.000 kits, donde ya estas personas en sus hogares tienen y están disfrutando de la señal gratuita de televisión. Y desde luego la comisión ha venido, ha hecho las diferentes preguntas y pues están totalmente satisfechas con esta señal. El proceso de educar a las personas para que accedan a esta televisión, que es una televisión abierta, gratuita y de alta calidad, ¿cómo se ha venido gestando de la mano de la Alcaldía y de la Autoridad Nacional de Televisión? Bueno, ellos dentro de su convenio con la empresa que ganó esa licitación a nivel nacional, está haciéndolo y precisamente esto es una de las actividades que tienen que hacer para poder liquidar el convenio. Pues no es fácil, es decir, de pronto acostumbrar a algunas personas porque la información está en la televisión todos los días, se han dado las charlas, se fueron por los barrios, ahorita están los colegios para tratar de motivar a que la persona, pues en vez de gastarse esos recursos en una televisión por cable, lo haga a través de la TDT y esperamos que eso se masifique. La idea es que se instalen más kits en otros convenios, Alcalde. Pues el convenio ya finalizó, ya corresponde, pero son supremamente económicos, es decir, pues ojalá pudiéramos hacer otro convenio, pero no creo porque el tema era hacer como el lanzamiento, hacer como la difusión y que la gente se entere de los beneficios que trae la TDT y pues si se pudiera hacer otro convenio con todo el gusto lo haríamos. Más adelante sería de pronto en la zona rural, ¿no? Bueno, pues a ver, lo que pasa es que incluso hay algunos barrios que no alcanzó a llevarse porque no tenía todavía la señal fuerte por estar en frontera e incluso muchos sectores entran desde una señal venezolana, en los mismos celulares, pero de hecho por eso vamos a instalar en Palogordo una antena, ojalá que pueda también traer la señal de TDT. Alcalde, en otro tema fuera del tema del contexto, ¿cómo avanza el tema de la seguridad en el municipio? Pues hemos escuchado algunas denuncias de hurtos que se han presentado en los últimos días. Sí, eso sí me preocupa, usted como lo informaba hace algunos meses atrás, había masacres, había muchos disparos de lado y lado de la frontera, eran unos impactos de inseguridad más grandes, pero me preocupa ahorita el incremento de hurtos menores que afectan a la población directamente, hurtos de celulares, en estos días se atracaron también y hirieron a un comerciante de Villarosario, el señor Andelfo, el de la droguería. Eso lo que motiva es a que la policía y de verdad todos los organismos doblemos esfuerzos para garantizar la seguridad de estas personas. ¿Se presume que pueden ser personas del vecino país? Sí, desafortunadamente fueron capturados y son del vecino país. ¿Qué estrategias está usted gestando con la policía, alcalde? Bueno, yo he dicho que las personas venezolanas no todas son malas, que los buenos se están yendo, el departamento son los que se están yendo hacia otros países y desafortunadamente aquí nos quedan los malos. Entonces aquí nos tenemos que hacer operativos, no podemos dejar espacios públicos, invadir el espacio público, no podemos dejar que esta gente duerme en las calles porque en Venezuela tienen sus casas o que duerman en Venezuela y son los venezolanos, pero aquí en Colombia no podemos dejar que nos salga de las manos. Alcalde, por último le quiero preguntar, en materia de obras de infraestructura del municipio, ¿qué se está gestando ahora? Tenemos varias, de hecho hoy se me presentó ya el contratista de la vía Juanfrío Palo Gordo, ya iniciaron trabajos en el sector de Ragonvalia, pero les solicitaba que esticiáramos ahí, tenemos el intercambiador allí hacia Villa Silvania y tenemos el municipio totalmente en obra en el centro, eso presenta una incomodidad a la gente, pero estamos haciendo unas obras de buena envergadura. El tema de la vía Palo Gordo-Juanfrío es de mucha importancia, ¿cuánto asciende el monto para las licitaciones? Bueno, como es una vía secundaria la gobernación la contrató y la obra total son más de 3 mil millones de pesos, pero lo que corresponde al municipio de Llanosario pongámosle como unos 1.500 millones de pesos. ¿Qué tanto va a beneficiar a la comunidad, a los transportadores? Desde luego, porque ahorita lo que se lo solicitó al contratista o a la obra, cuando se hizo la obra es hacer cantarillas, hacer cunetas, tratar de que esta obra dure, porque como es una vía secundaria le toca a la gobernación, pero que los trabajos que se hagan sean de verdad que perduren en el tiempo. ¿Se está haciendo una despedida del espacio público en el sector de la parada? Los invito a que vayan a la parada y vean el desorden que había hace unas semanas atrás y lo bonito que se ve ahorita. Así tenemos que mantenerlo, así a algunos no les guste, pero el orden en el municipio tiene que peradecer sobre todo.